¿Ves lo que sucede? De entrada te entra una inquietud. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Almacero hace tremenda confesión sobre Edwin Luna y Kimberly Flores. Durante los últimos días, el nombre de la esposa del líder de la tracalosa de Monterrey ha estado en la boca de todos. Esto después de su entrada triunfal al reality show La Casa de los Famosos. Guatemala tenía que ser. Y que además es esposa de Edwin Luna. Y nos referimos a Kimberly Flores. Y es que ha sido precisamente en este programa dirigido por la cadena Telemundo donde la originaria de Guatemala ha dejado más de uno con la boca abierta. Esto al ser testigos de su comportamiento dentro de la casa. Y es que Kim ha sido captada comiéndose con la mirada a uno de sus compañeros. Pero eso no es todo. Pues, de igual manera, fue captada de mano larga. Así es, señores. Kim estaba manoseando por donde no se debe al actor Roberto Romano. Como era evidente, el cantante fue cuestionado en referencia al comportamiento de su esposa reaccionando de una forma despreocupada. Y obviamente, como esposo, como hombre, como humano, ves lo que sucede. De entrada, te entra una inquietud. Y es que para Edwin, si le fuera de suma importancia que su mujer estuviera en la cama con el histrión, pues los manoseos son insignificantes para él. Obviamente, no estamos hablando de... Perdón que lo diga tan fuerte, pero no estamos hablando de una relación sexual, ¿no? No obstante, también justificaba que cualquiera se puede fijar en la madre de su hija. Esto gracias a la convivencia. Que tengo que estar consciente que van a estar en constante relación durante tres meses y que cualquier persona sí se puede encariñar con otra persona, también es una realidad. Pero bueno, vayamos al chisme de qué es lo que dijo la ex-exposa de Edwin. Y es que mediante una dinámica en Instagram fue relacionada con este tema. Así que yo no puedo hablar mal de Edwin, pero sí tengo que decir que efectivamente él estuvo con una chica que embarazó estando casado conmigo. Es la primera vez que lo digo. Sin duda alguna, estas afirmaciones darán mucho de qué hablar, pues dudamos que el intérprete de Borracho de Amor se quede callado con lo que dijo... ¿Ya estás suscrito al canal? ¡Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos! ¡Trabajamos para ti con amor! ¡El equipo de Me Gusta, pues!